Que no está sola. Si es una emergencia, si es una situación de emergencia, y emergencia no quiere decir que esté acuchillada, sino que realmente se siente que está en peligro, que llame al 911. O si no sabe a dónde ir, que llame al 911. Si vive en la Ciudad de México, que vaya a las lunas. Hay una luna en cada delegación que se acerque a las lunas. En los estados igual, las instancias de las mujeres, secretarías de las mujeres, tienen lugares, tienen atención, que se acerque a las instancias de las mujeres. Que si está sufriendo acoso, hostigamiento en su trabajo, se acerque a los comités de ética. Pero lo importante es que sepa, primero, que no es su culpa. Segundo, que no está sola.